No acepto una oferta de trabajo. Eres la única que ha hecho reír a mi hermana. Así que quiero que la seduzcas. ¿Cómo? Tendrás que someterte a un exhaustivo entrenamiento de sofisticación y posible makeover. ¿En serio ligáis así los ricos? Perdón. Ibas a atacarme, ¿verdad? Estaba intentando ligar. Qué violencia, me encanta. Oli, Amigui, tres emoticonos. ¿En serio las he enviado hasta mi hermana? ¿También te gusta el impresionismo? El impresionismo me impresiona. Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Ecartelera. Hoy está con nosotras Leticia Dolera, que ha venido a presentarnos su última película, ¿Qué te juegas?, que se estrena el 29 de marzo en cines. ¿Qué te juegas?, es una comedia romántica que juega con todos los clichés del género y tú interpretas a Isabel. Cuéntanos un poquito quién es Isabel, por favor. Bueno, antes de nada, gracias por invitarme a vuestro programa. Isabel es una monologuista de Malasaña que trabaja de camarera. Y la dejan actuar en el bar donde trabaja de camarera a cambio de cervezas gratis. Yo también lo haría. No se siente muy realizada, digamos, a nivel profesional en ese aspecto. Entonces, en ese momento de crisis, aparece el personaje que interpreta a Javier Rey en la película, Ricardo, un multimillonario, que le ofrece, le pone un contrato sobre la mesa y le ofrece el éxito. Le ofrece presentar los programas que siempre ha soñado, actuar en el Club de la Comedia, un montón de cosas que a ella le están costando mucho conseguir. Pero eso tiene un precio, que será saltarse sus valores morales y engañar a una tercera persona, que es el personaje que interpreta a Maya Salamanca. Es una historia que juega mucho también con la dualidad de ricos y pobres. Y yo he visto ahí, pues tiene su aquel de My Faith Lady o de, bueno, Princesa por Sorpresa, incluso fuera de onda un poco de cambiar a la pobre, volverla rica. Y también un poquito de la Skrubble Comedy de los años 50, de repente un personaje de clase media viene a revolucionar la vida de estos dos personajes multimillonarios de clase no alta, sino súper alta. Y también tiene esta cosa como súper picada de gags, chistes todo el rato, que es algo que a Inés de León le obsesiona hasta niveles estratosféricos. Sí, de hecho, tiene muy, 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 muy marcado el estilo Inés de León, que hemos visto a lo mejor en los fashion drama, que además hicisteis uno juntos. Sí, hicimos uno para Vogue y también participé en su primera webserie, Inquilinos. Y, bueno, ella dice que está muy, que se ha inspirado mucho en la animación. ¿Cómo trabajas un personaje, así, una comedia tan exagerada y tan...? Sí, sí, es curioso. Es verdad que tiene Inés de León buscando esa cosa como un poco impostada, de dibujo animado. Ella nos ponía el ejemplo de los Simpsons a veces o de Futurama, que es una marcianada, pero, bueno, está bien para entender ese código, ¿no? A mí personalmente también me dijo que me inspirara en Chetler, de Friends. Y, bueno, es un reto, un reto entrar en ese universo, pero lo bonito de interpretar también es eso, ¿no? Entrar en el universo y en el punto de vista del director o directora con el que trabajas. De hecho, bueno, su primera película, cómo ha sido rodar con ella, porque tú hiciste tu primera película también hace muy poquita. Sí. Y, bueno, cómo ha sido la experiencia, porque creo que es muy meticulosa, que os hacía repetir muchísimo. Mucho, mucho. Ella tiene la película totalmente, casi te diría que incluso montada en su cabeza. Sabe cómo quiere que digas cada frase, las pausas, qué movimiento del ceja quiere que hagas. Y eso es un reto como actriz, porque puede llegar a ser muy obsesiva, pero es un reto muy gozoso, porque, bueno, tienes que ahí pelear contigo misma para conseguir lo que la directora exactamente quiere, sin perder organicidad. Y ha sido muy bonito también poderla acompañar en el primer largo, ¿no? Porque ese es un viaje que no se olvida nunca. Y tú eres directora, además de actriz y guionista, has escrito un libro. ¿Has podido aportar algo, porque si ella lo tiene todo tan planeado, o sea, tú has aportado algo, por ejemplo, a los monólogos, porque ella al ser monologuista o algo así? Pues yo he aportado una cosa que me obsesionó. Y, bueno, fue fácil venderse la Inés. Y es que, al principio, cuando tengo el pequeño monólogo por la calle, donde le digo a Roberto que después de la primera cita en las pelis románticas nunca sale como el personaje masculino llega a su casa y se hace una paja, ¿no? Que le digo, en Notting Hill Hugh Grant llega a su casa y se la casca. Luego digo, y Julia Roberts se hace lo mismo, porque le dije, oye, si él se masturba, ella también, ¿no? Nosotras también tenemos deseo. Y, de hecho, hay un momento de la peli donde él cuenta que en nuestra primera cita, él al llegar a casa se masturbó y yo digo, y yo hice lo mismo. Entonces, esta, digamos que ha sido mi gran aportación al guión de esta película. Y, bueno, yo básicamente he estado en mi rol de intentar dar lo mejor de mí, intentar darle a Inés lo que buscaba y ser su cómplice en todo momento. Interpretar a una monologuista, ¿cómo es? O sea, tiene que ser un reto, te pusiste delante de gente para probar los chistes, desconocidos. Sí, me puse en casa de Inés, Inés hizo un pase en su casa, en su salón, e invitó a sus amigos cómicos, porque tiene un montón, que le dije, ¿por qué me haces esto? Si esto sale mal, rodamos en una semana, ¿qué va a ser de mí? Pero, afortunadamente, el pase fue muy bien, entraron todos los chistes y me vine muy arriba. Parece, bueno, me dices que ensayaste con sus amigos, también en la película hay un montón de cameos, se nota que hay como un ambiente muy... ¿Cómo fue trabajar entre tantos amigos? Bueno, esa es la sensación que da. Sí, bueno, Inés, como ha hecho muchas webseries y muchos cortos, lleva muchos años en realidad currándonos, es una tía muy curranta, pues tiene muchos amigos actores. Y sí, salen Pablo Rivero y Yoloya Zorín, que los llamo ella, Nacho Vigalondo, que es director. Sí, es mi escena favorita. Bueno, no es mi escena favorita, pero me encantó. No, pero es verdad que Nacho aparece y nos eclipsa todo el reparto. ¿Y cómo entraste tú en el proyecto? Pues me llamó Inés y me lo propuso y me dijo los cambios de guión que quería hacer, porque en un primer momento yo era monologuista, pero no hacía monólogos en la peli. Y Inés me dijo, vamos a incluir monólogos. Y bueno, me lo propuse y me hizo mucha alusión, ya te digo, por un lado, por el reto de hacer de monologuista, que es una profesión que yo admiro y respeto muchísimo, y a mí me daba mucho susto esto de ponerme delante de un público con un micrófono. Luego por trabajar con Inés en su primer largo y también por trabajar con todo el reparto de la peli, que eran actores a los que conocía, pero no había trabajado con ninguno de ellos. Vamos a hablar, como no, un momentito de feminismo un poquito, porque me ha resultado muy curiosa una cosa, que documentándome para hacer la entrevista, pues he visto otras que te han hecho últimamente, es como que es el único tema del que te dejan hablar. De hecho, di con un reportaje el otro día de Igual del Medio, que os lo hacían a los tres protagonistas y a ti solo te preguntaban sobre feminismo. Bueno, a Amaya Salamanca sobre su familia, su cuerpo después del parto y sus redes sociales, y a Javier Reyes sobre la película Menos Mal. ¿Cómo te sientes con esto de que parece que te estemos metiendo en una caja de la que no se te deja salir? Y es como que el único tema del que puedas hablar. Bueno, esa es la sensación que tengo. No, me parece muy guay que hayas hecho tú el análisis de esa entrevista, porque el análisis que has hecho habla por sí mismo. Pero fueron muchas, o sea, han sido como constantes, digo, pero ¿cómo tienes que sentirte ante eso? Es extraño. Sí, no lo sé. Yo es que claro, como vengo ahora de la promo, o sea, ayer tuve un montón de entrevistas, las he leído hoy, y sí, es verdad que todos los titulares giran en torno al feminismo, en torno a las polémicas, y menos en torno a la película o en torno a mi trabajo, que es el motivo por el cual das entrevistas. Sí, es verdad que yo he escrito un libro de feminismo y estuve bastante tiempo promocionándolo, porque me parece un tema importante y necesario de manera urgente para nuestra sociedad, pero también es verdad que soy actriz y directora y que también puedo hablar de mi trabajo. En el momento en el que saco un libro de feminismo, creo que tiene mucho sentido... No, tengo aquí, lo puedes promocionar si quieres. En el momento en el que saco un libro sobre feminismo tiene mucho sentido que hablemos del tema, y además a mí me parece importante, lo he dicho muchas veces, yo reivindico lo mismo que reivindicamos muchas en la calle, solo que a mí me ponen un micrófono delante, y pues como tengo ese privilegio me parece importante usarlo para una causa social y de derechos humanos como es el feminismo. Pero sí que es verdad que, bueno, yo estoy también sorprendida de cómo... Igual no tan sorprendida porque, bueno, también he analizado mucho y he estudiado mucho lo que pasa con las mujeres en el mundo laboral y en los medios de comunicación, ¿no? Pero es curioso como, sí, como de repente parece que ya no soy tan actriz o ya no soy tan directora o tan guionista cuando lo sigo siendo igual que antes. Bueno, entre tu primera película, requisitos y la serie, que hablaremos ahora un poco, sacaste el libro, también terminó de explotar prácticamente el Me Too, empezamos a ver realmente las consecuencias, yo sé que en el libro cuentas lo que te costó la financiación de la película, ¿has sido igual para la serie? ¿Has notado que la industria haya cambiado también aquí? ¿O esté cambiando, o sea, realmente se vean las consecuencias del movimiento feminista ahora? ¿O más o menos? No me digas que está todo igual, por favor, que sería muy triste. Le he notado menos de lo que me gustaría, pero sí se nota, ¿eh? O sea, al final hacer presión, aunque sea para que haya productores que piensen, ah, como está de moda esto, voy a hacer una película con una directora. Da igual, al final lo que nos importa es que se haga, y que las directoras y las guionistas tengan un espacio para contar sus historias y sus puntos de vista, ¿no? Pero bueno, los números nos cuentan, o sea, están sobre la mesa, no es una cuestión de opinión y subjetividad que todavía estamos lejos de la paridad en ese relato cultural que nos tiene que representar como sociedad donde las mujeres somos la mitad de la población y todavía no somos la mitad de la ficción, ¿no? Por ejemplo. Lo que sí son la mitad de mujeres es en tu serie, ¿verdad? Que leí que tienes como un 60% de... Sí, un poquito más, o sea, casi el 70% del equipo son mujeres y a las tres directoras somos también, pues, chicas y la serie la protagonizan tres mujeres entre 35 y 40 años, que es la edad a partir de la cual a las actrices nos empiezan a llegar menos papeles. Entonces, ya, de esto también hablas en el libro de que, bueno, yo es que voy a cumplir 30 ya y creo que aquí dices que tenías 30 años cuando te dijeron que mintiese sobre tu edad y ahora has hecho una serie con tres mujeres más allá de los 30 que están cambiando su vida, replanteándose su vida, ¿no? Entiendo que... Si quieres, cuéntame un poco, cuéntanos de qué va la serie y de dónde surgió el germen para esto. Pues la serie, como tú has dicho, habla de tres mujeres que están buscando su lugar en la vida, están quizás a la búsqueda de esa vida perfecta que no existe o que les han contado que es y no existe en realidad, entonces van a tener que aprender a dejarse llevar un poquito en lugar de intentar encajar en ese esquema de lo que es una buena madre o una mujer de éxito. A ver, lo tengo apuntado para no decirlo mal, porque se va a ver Déjate Llevar en la sección oficial de la competición del Festival Internacional de Series de Cannes. Enhorabuena. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue recibir la noticia? Increíble. ¿Estáis preparados? ¿Qué esperas de Cannes? Pasármelo bien, la verdad. Yo es que no... Ni siquiera me esperaba... Claro, ¿cómo me iba a esperar ir a Cannes? Si solo cogen diez series de todo el mundo, ¿sabes? Entonces ha sido un regalo increíble, porque... De hecho, para mí, conseguir levantar la serie ya fue algo... No sé, un hito, ¿sabes? Para mí, conseguir levantarla. Claro, una serie que cuando tengáis oportunidad de verla, entenderás por qué podía dar miedo producirla, ¿no? ¿Te costó encontrar la financiación? Bueno, me costó convencer a Movistar, que ahora están muy contentos y estoy muy contenta de haber trabajado con ellos, porque me han dado mucha libertad creativa, pero sí que es verdad que primero les chocó la historia. Y aún así yo me puse a escribir una Biblia, a escribir un primer piloto y volví y les dije, toc, toc, lo que os conté lo he escrito, porque no os lo leéis, que a lo mejor... Y entonces ahora nos vamos a ir a Cannes dentro de una semana y estamos pues muy felices, tanto Celia Freygeiro, Aisha Villagran como yo, porque además este proyecto nos ha unido mucho, hemos vivido muchas cosas en todo el proceso. Y celebrarlo en Cannes pues va a ser muy emocionante, ojalá sirva para que la serie se venda a nivel internacional, ¿no? Que para eso también están los festivales internacionales, pero sobre todo para mí ya estar ahí es un premio extra, es una vida extra de este videojuego y lo que voy a ir es a disfrutarlo. Bueno, es un premio muy grande para un año que ha estado ahí complicado, tal, de hecho has dejado un poco las redes sociales aparte, has vuelto a Twitter, yo estaba presente en el momento en que volviste a Twitter. Estabas, sí, estaba yo. En la muestra Spotify. Sí, sí, ahí, donde, Capitana Marvel creo que estábamos viendo, sí. ¿Cómo ha sido el regreso a las redes sociales? ¿Cómo lo llevas? Fatal. Fatal, ya, él lo imaginaba. Digo, ¿pero para qué? ¿Sabes? ¿Cuál es el sentido? Pero bueno, también en este último año he reflexionado mucho sobre por qué nos enganchan las redes, por qué tuiteamos, por qué le damos tanta importancia a un medio como Twitter que solo usa entre un 5 y un 10% de la sociedad española, que es muy poca gente realmente y parece que le damos una importancia que lo que pasa en Twitter pasa luego a los medios generalistas y ahí es donde se crean, yo creo, burbujas informativas y es peligroso, yo creo, personalmente. Pero bueno, has vuelto a tope, aunque sea para hacer promoción de lo que te viene. Sí, sí, y también por, bueno, por probar, por no dejar de hacer algo por miedo o por avalanchas de haters que no tienen nada más que hacer que decirte mi, 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 ¿no? Pero no lo uso tanto, uso a lo mejor más Instagram y, bueno, y hago otras cosas. Sí, eso está bien, bueno, es que también lo que hablábamos antes de que solo te preguntemos por este tema prácticamente te estamos dando a ti como la única voz y luego culpándote de que te hagas abanderada y es algo como que Twitter está generando solo un poco, bueno, las redes, los medios. Y luego los propios medios de comunicación, claro, porque son los que escogen los titulares y lo que escogen que preguntarles a las personas que entrevistan. Bueno, ya para terminar de preguntarte cosas, después de la peli, después de la serie, ¿qué viene? ¿Qué tienes pensado? No lo sé. ¿No? Es que todavía no estoy acabando la serie, estoy en postproducción de sonido, efectos digitales y todavía con retoque de color de los últimos capítulos. Y estoy muy contenta. ¿Son ocho capítulos? Son ocho capítulos de media hora. ¿Y sabemos cuándo la vamos a ver? Todavía no. No. Digo, a ver si me lo sueltas. Yo sé que no lo sabemos. A mí me encantaría, pero todavía no. No, de momento la vamos a ver en Cannes, si te vienes. Vale. Cuéntanos por qué debemos ver la película y a ver si les convencemos y que vayan en masa. Pues yo creo que si... ¿Lo digo a cámara o te lo digo a ti? De repente me he liado. Yo ya la he visto. Ya, ya. Pues si os gustan las comedias, os gusta la comedia romántica, si os gusta el cine, os animo a que vayáis a ver qué te juegas porque es una peli muy divertida, muy fresca. Y llena de muchos chistes, con un universo muy peculiar y muy particular que es el de su directora, Inés de León. A partir del 29 de marzo en Cines y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Soy Carolina Valle de Tejada. Yo soy Isabel Guardianes de la Torre Oscura. Es compuesto. Va a ser perfecto. ¿Tes pinta los labios? No. 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 No.